Ok, ¿cuál es la duda? No es cuando tenemos entre paréntesis un elevado exponente y está multiplicado por el exponente elevado, no sé si era la que teníamos que ser el primero de ustedes. ¿Como cuál sería? ¿Lo tiene? No, pero si le pueden ser las estructuras, es cuando tienen esto. Ok, veamos, vamos a ver si no funciona la tecnología. Ok, veamos. Bueno, les decía la integral de t elevado a 2, por ejemplo. 4 menos t, cerra paréntesis elevado a 2, por ejemplo, algo así. Ok. ¿Se piensa? Este era bastante parque. ¿Qué es lo primero que deberíamos resolver? ¿De la vez perfecta? Lo que está al paréntesis, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Por la constitución? ¿Por la constitución? No. No, ahí todavía no hemos entrado a la constitución. ¿Están emocionados ustedes con la constitución? ¿Están emocionados ustedes con la constitución? A ver si no queda tan chiquita. No quiero. ¿Está recuadrado? Fíjense, hay varias maneras. No, no. ¿Cómo está en el cuadrado? Es una diferencia. Un cuadrado de una vez. No se resuelve eso con la transición. El primero al cuadrado. Menos dos veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan eso? Primero. Se acabó la ejercicio. Esa es la forma difícil. Vamos a resolverlo, ¿no? Esa es marcar la integral de T al cuadrado. Y acá, ¿qué va a quedar? Vamos a ver. ¿Ustedes saben las tablas? Digo 76, ¿ok? Menos ocho T. Más T al cuadrado. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? ¿Y ahora? ¿Qué más queda bien? ¿Y ahí se está listo? ¿Sí está listo? Si, no está listo aquí al cuadrado. ¿Qué es si esperaba? ¿Qué vería? ¿Y ahora los separados es en lugar a un s quinto? 16t al cuadrado de t Menos la integral de 8 T a la 3 de t Más la integral de t A la 4 de t ¿Lo que más lo hay? ¿Sí? Ahí me dejó algo ¿Por qué no me ha pasado? ¿Por qué no me ha pasado? Vamos a ver un nivel 16 integral t al cuadrado de t Menos 8 veces la integral t a la 3 de t Más La integral t al cuadrado Vamos a restaurar Vamos a mejorar Pero miren gente ustedes Ahora sí A partir del jueves creo que mandamos un correo A decir cambia de agua Ok, seguimos Y ahora 16 16 para 6 ¿Cuál sería? 16 por 16 T a la 2 sobre 3 Sobre 3 Menos 8 por 4 8t a la 4 sobre 4 Y T a la 5 sobre 5 T a la 5 sobre 5 Listo Más 6 Si no lo deja Lo penalizo Y ahora ¿Qué podemos hacer? Ahí ya está Ahora le falta un poquito Al nivel básico Sería 16 tercios T a la 3 Menos 2 T a la 4 Dividimos 8 entre 4 es 2 Y aquí lo puedo poner como un quinto O ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Un 5 teal Diga 5 teal 5 teal 5 teal No, ese no se puede Un quinto Sería un quinto Un quinto de teal ¿Está bien? Pero a ese nivel ya los otros no te aperezas Es demasiado fácil Entonces, ¿qué hacemos a partir de acá? Multiplicamos por 15 Muy bien Entonces, ¿qué nos da bien? ¿Por qué por 15? Pregunta de algo Porque 3,005 Unos denominadores Para eso Los otros son primos No hay manera de hacerlo Entonces, 15 por 16 Es un quinto Me pongo a utilizar eso Que no es un primo Entonces, hay que Factorizar Esto sería 5 teal A la 3 Bueno 15 por 16 De un montón Entonces, lo primero 15 entre 3 da 5 Y 5 por 16 80 Entonces, me quedan 80 teal A la 3 Y elimino el denominador 15 por 2 Repase 30 teal A la 4 Y 15 por 1 A la 15 Entre 5 Es 3 ¿Estamos de acuerdo? Sí No No es una consta ¿Ya? Ya vean Trabajito Hay un polinomio Y entonces Tomamos La variable Con el menor exponente En este caso ¿Cuál es? Teal 3 ¿Sí? Vean que los números Estos dos Tienen mitad Pero este no Estos dos Tienen tercero Pero este no No hay manera Porque hacerla más fácil Entonces, me queda 80 Menos 30 teal Menos Menos Juan, cero No es nada Que es Este Y ahí está Este sería Nivel Harvard Nivel Campus Nivel Stanford ¿Saben ustedes Que hay? Bueno, no sé Cuántos Estuvieron en Escuela Prima Algunos de ustedes Estuvieron en Escuela Prima En la Escuela Prima Acostumbran A hacer Esto desde El hebreo Pero En Stanford Y en Harvard Hacen Integral B ¿No? ¿No? No sé Lo que eso Ponen A los Lugos De cálculo A resolver Integral Le dan Tiempo Para que Añe No podemos Hacer En la Consejer Silvio De Raya Un Curso Integral A ver Si es Más Más Preguntas Chicos Preguntas Esto Hoy traemos Nuevos temas Pero Podemos Anclarar Todas las dudas Si es Curioso Por ejemplo No hay No hay En Más Un Sexto Más Un Un No hay No hay quédate una vez ya pueden resolver integrales es paradójico es como que entre más avanza la mente como que olvidan las cosas anteriores y entonces a él no atrampa ¿cuál es la atrampa de él? ¿de qué otra forma lo voy a escribir? es como 3 por 2 el 5 pues no hay otra manera de escribirlo y es 3, 3 por 3 ahí hay un 3 ahí que se repite entonces yo solo lo debo de multiplicar este el 3 sería 9 o 5 o sea 2 por 5 es 10 por 9 es 90 acá hay un poco 9 entonces lo enseñan en la escuela máximo con un infinitor de 6 y 1 lo hacen así en la escuela lo hacen así por si está en serio que 2 es 16 ¿qué tiene que cumplir? un mitad la mitad 6 tiene mitad 5 no tiene 9 tampoco tercera tercera el que tiene tercera es que tiene 1 5 no tiene tercera quinta 1 y multiplica todo 2 por 3 es 6 por 3 18 y 18 por 5 por cual no hay 90 como usted lo quiere ver o 2 por 5 es 10 porque a las 9 es 10 por 5 de 90 entre 6 vale es de 90 y aquí está el 2 por 3 queda 6 y queda 3 por 5 queda 5 5 por 1 es 15 también es 10 90 entre 5 90 entre 5 2 por 3 es 6 y después es 18 19 un poco calculador 90 entre 9 3 por 3 es 6 bien y ahí son los 1 o 3 es 7 15 oye está la clase de aromédica ahora de ahí para nos preguntar 15 25 y 18 40 ahí está ¿está bien? ¿alguna otra consulta? entonces para los que vienen a llegar van a aceptar la inversa de cal pero los compañeros tenían preguntas por ahí ¿está bien? siga pregunte ¿no tenemos integral de raíz cuadrada de sobre otra integral? vale ahí está más ok veamos ¿no más? integral de raíz cuadrada de 2 ¿sólo eso? sí bueno ¿cuál es la inversa? ¿cuál es la inversa? ¿cuál es la inversa? ¿cuál es la inversa? bueno ahí la inversa ¿cuál es la inversa? es la inversa que le decimos a la inversa diferencial y sacamos la constancia se mira 2x a los medios a los medios bueno ahí ya nos levantamos así ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? pero puede dividir 2x elevado a los medios eh 2x elevado a los medios por elevado a los medios y saca los dos ahí está bueno observación aplicando la regla y esto es una constancia así ya acaba a ver ¿cuál es la inversa? ¿cuál es la inversa? es la inversa ¿sabía? a la un medio más uno todo el medio más uno es sobre el otro ¿sabía? eso es el medio ¿sabía? es el medio es el el preciso pero correcto sería 2 a la 1.000 por 3.000 3.000 le podemos dar cuenta entonces quedaría con sería 2 tercios por 2 a la 1.000 por x a la 3.000 es una constante ¿podemos simplificar eso? ¿cómo lo simplificamos? ¿vamos a ver? ¿ideas grandes? por 3 por 2 por 2 se le va a olvidar esto lo podemos sumar esto tiene 1 misma base, distinto exponente ¿cuánto me queda? al final no creo que sería 2 a la 3.000 sobre 3 por x a la 3.000 mire que interesante porque vuelvo a tener dos variables o sea dos bases con el mismo exponente entonces eso lo puedo unir como 2 a la x a la 3.000 o sea lo contrario de lo que dice acá ¿se acuerdan? aquí separe la multiplicación sobre 3 es una constante ¿y esto qué es? la raíz no, raíz cuadrada de 2x a la 3 sobre 3 una constante esto como estereado al cuadrado ¿cómo me quedaría? vamos a ver 2x raíz de 2x ¿qué es? ¿podría reescribirlo? no, ahí queda y aquí no puedo cancelar la fracción ¿por qué no? vamos a ver ¿qué es el ejercicio anterior? ¿qué es la fracción? ¿qué es la fracción? la fracción de la fracción y acá no lo puedo hacer ¿por qué será? porque no hay más términos en el anterior que vean más términos se podía encontrar el máximo común divisor de 3 y otros números pero cuando solo es 3 ¿cuánto es el máximo común divisor de 3? 3 ¿preguntas? sí entonces si solo tuviera un término o una fracción ahí queda ahí queda usted puede simplificar la fracción pero en este caso los términos ya ya está expresada en su mismo ya está escrito en su mismo ¿pregunta? no, perdón pensé que tenía que elevar ese voz de ahí adelante en la misma parte o sea con un poco de la voz pero tú no sabes de la red parada sería lo mismo sí sabía la observación pero incluso de arriba como decía el compañero creo que era la misma ¿tiene un compañero de ustedes y o algo? sí entonces entonces no sé el hijo de mi cara pero esto yo lo puedo escribir como 2 raíz cuadrada de 2 sobre 3 ¿bien? ah lo que pasa es que aquí me queda raíz de 2 ah pues está bien y este vamos a quedar x raíz de x más una constante y así me evito todos los pasos que dije y ahí ya están 2 por x es 2x lo que está dentro de la raíz lo multiplico sobre 3 y me evité dar 3 pasos pero ese día es manejo del aire ya no es calle sale ahí es la habilidad que cada uno tenga de ver cosas que que solo la experiencia le hagan más preguntas o avanzamos piensen bien les tengo algún ejercicio interesante ojalá los podamos ver todos no creo ya pero dependerá de ustedes entonces bueno les tenía este ejercicio pero este ya saben cómo hacerlo les tenía miren que la pregunta del compañero estaba acorde ¿qué pasa si tengo la integral de algo elevado a la 3? lo pueden hacer ¿verdad? solo es de elevar al cubo con la con el binomio de Newton o con la el cubo de una diferencia y lo resuelven ¿lo hacemos o ahí lo dejamos? ¿lo hagamos? ¿lo hacemos o ahí lo dejamos? hagámoslo acuérdense integral de x a la 3 menos 7 entonces lo vamos a hacer rapidito voy a borrar esto esto era de otro allá de cuarto grado ok veamos ¿cómo era? ¿se acuerdan? x menos 7 a la 3 x a la 3 x a la 3 también x a la 3 menos 7 a la 3 de x no mejor escribo ok ¿cómo lo hacemos? entonces vamos a recordar un poquito ¿qué tal? ustedes se olvidan las fórmulas para multiplicar los productos notables ¿se llaman? esto ya sabe multiplicar cuando uno ya aprende algo ya es más fácil hacer botones ¿qué significa que yo tenga dos cantidades elevadas al cubo? o la resta de dos cantidades elevadas al cubo ¿qué significa eso? no menos o algo más fácil ¿te ven? o acá no ahí está ¿se fijan? los que ustedes han aprendido de algo es que hay que hacer ¿están de acuerdo conmigo que eso es igual? algo elevado a las 3 algo elevado a las 2 pues es el mismo algo y esto ustedes ya saben cuánto es porque lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior usando la cancioncita la primera cantidad al cuadrado menos dos veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado ¿están de acuerdo conmigo? y esto pues solo lo ponemos ahí y lo empezamos a multiplicar ¿alguien tiene dificultades para multiplicar? si alguien lo tiene no se preocupe es este por este este por este yo voy cambiando los colores para que te vea la situación luego este y medio por este este por este y de ahí en un rojo para que no se olvide nunca este por este también bien o sea ¿cuántas multiplicaciones tengo que hacer? 6 entonces empezamos ¿cuál es que agarrar ahí? y empezamos A a la 2 por A A a la 2 por menos B A al cuadrado sería menos A al cuadrado y ahí sería 2 A B sería menos 2 A B por A menos 2 A al cuadrado B menos B B B B ahí ahora menos 2 A B por menos B más más 2 A B a la 2 y ahora B a la 2 por A A B a la 2 B por menos B B al cuadrado por menos B y ya encontré la formulita es la que tenía que aprender la memoria ¿por qué se la tenía que aprender la memoria si usted lo puede plantear? sería la primera cantidad o sea dos cantidades que se restan elevadas al cubo es igual a la primera cantidad al cubo menos 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado menos la segunda es decir vean les encontré toda esa historia porque a mí me interesa resolver ahora X a la 3 menos 7 elevado a la 3 usando la misma analogía sería la primera cantidad elevada al cubo ¿cuánto da? recuerden potencia y una potencia lo vimos en la clase anterior porque la base es en multiplicación menos 3 veces la primera cantidad elevada al cuadrado por la segunda ¿cuánto me quedaría ahí? el 7 no no es negativo recuerden tomamos el valor a y b es a a e los signos ya se van multiplicando pero está bien la 2 sería 21 perfecto y ahí sería más 3 veces la primera cantidad por la segunda ¿por qué 21 es 10? ajá ¿por qué 21 aquí a la 6? 3 por 7 21 x a la 3 elevado a la 2 se copia la base se multiplican los exponentes 3 por 2 es 0 ¿cuánto da acá? 7 al cuadrado 49 por 3 147 más 147 x a la 3 y de ahí lo último es 7 elevado a la 3 ¿cuánto es 7 elevado a la 3? todos 49 por 7 ¿cuánto es? 340 340 340 y ahí está claro se acabó el ejercicio que les traía para el día de hoy nada este era como la introducción nada más x a la 3 no perdón x a la 9 x a la 9 menos 21 x a la 6 más 147 x a la 3 menos 143 ok ahora lo separamos entonces nos queda la integral de x a la 9 de x menos la integral de 21 x a la 6 de x más la integral de 147 x a la 3 de x menos la integral de 143 ok pregunta recordamos estas integrales de un solo pero sería ¿cómo que haría esta integral? x a la 10 sobre 10 x a la 10 sobre 10 menos y ahora recordemos que esto se cancela con este me quedan 3 entonces el máximo común dicho de 10 y 4 ¿cuál es? correcto entonces llegamos a multiplicar por 20 20 dividiendo entre 10 aquí es 3 ¿verdad? entonces me queda 20 por 3 ¿por qué 20? porque el máximo común divisor de 10 y 4 es 20 y no no hay proporción lo tenemos aquí que tiene una quinta antes de acá entonces 10 y 4 si usted dice a lo que hacemos de multiplicar no tendrá sería más sería otro número lo que pasa es que le quedaría más grande pero no está más quedaría mucho más grande y aquí además está quedando simplificado o sea ahí está 2 por 2 4 por 5 20 entonces sería 20 entre 10 está 2 20 por 3 60 aquí sería 20 entre 4 hasta 5 por 147 vamos a ver cómo es la mano la tabla de 100 por 147 720 700 700 ahí sería que y 20 por 343 6.860 6.860 6.860 así ya lo tenemos entonces entonces ya solo sacaríamos factor común en este caso el factor común es casi intercedente porque el factor común sobre 6 entonces me quedaría 2x a la 9 menos 60x a la 6 más 735x a la 3 menos 6.5 no repito no al final no había que ir a hasta acá si usted llega hasta acá ya la verdad es eso ahí ya termina el cálculo ahí ya termina el cálculo de ahí para acá solo es pura limpieza Pero exigen su término. Nada más. No es eso. Bueno. Ahí queda esa. Preguntas de este ejercicio. Dígame. Sí. Bueno. No sé. Me pedí. Cuando pasas de X a 10 sobre 10. Porque hay dos aquí. Solo hay. Ah. A ver. Vamos a ver. Entonces nos queda. Lo voy a hacer. Aquí. De ahí nos queda. Nos quedaría esto. O sea. Realmente la respuesta que esperaría. Yo. O cualquier profesor. Sería esta. X a la 10 sobre 10. No me puede hacer nada. 21 sobre 7 es 3. Entonces ahí es menos. Menos 3. X a la 7. De ahí sería más 147 cuartos. De X a la 4. Menos 343. Ahí termina. Pero aquí ya vimos que tengo el 10 y 4. Los denominadores. ¿No recuerdo? Sí. Y aquí ya lo hice yo. ¿Qué ocurre cuando 10 y 4? El máximo común divisor ¿cuál es? 20. 20. Entonces. ¿Qué pasa? Si yo multiplico por 20. Cada término. Entonces me queda 20 por X a la 10. Es 20 de X a la 10. 20 de X a la 10 entre 10. 12. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien más? Ok. Hoy sí pasaron. ¿Les parece? ¿Es el valor de 21 o de 21? Porque son divisibles. 3 por 7 es 21. ¿No? Ok. Fíjense bien. Ahora entramos a lo que es la integral definida. Ya tenemos una idea de lo que es integral definida. En la primera clase hicimos un ejercicio. Nivel top. ¿Verdad? De lo que era una integral. Y cómo se relacionaba con la derivada. Y lo hacíamos a través de esta idea. ¿Esta idea cuál es? La. El área de un. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Trapecio. El trapecio. Con propiedad. Díganlo. No pasa nada. ¿Verdad? Entonces esta sería la integral definida en una región plana. Bastante sencilla de ver. Esa integral es bastante. Bastante fácil. ¿No? De encontrar. No nos vamos a detener tanto en esta. ¿Verdad? Pero si ustedes quieren. La podemos encontrar. ¿Verdad? Encontrar el área de esta figura. ¿No? Que como es el área de un trapecio. Entonces eso lo va a hacer. La suma de las semibases. Entre. Entre dos por la altura. ¿Alguien tiene dudas de cómo calcular el área de esta figura? Pueden hacerlo. No hay pecado en decir. No sé cómo hacerlo. Si alguien les pusiese. O. Si alguien. Digo yo. ¿Quién les va a poner el examen? No soy yo. Si yo les pusiese en el examen un ejercicio como eso. Podrían encontrar el área bajo esa línea. Sin problema. Sí. Con la gratis. ¿Cuánto sería? Cuatro medios. Cuatro medios. Cuatro medios es dos. Cuatro. Ah. Cuatro. Cuatro. Nueve medios. Ok. ¿Y los demás? ¿Son creyentes ustedes? Ah. ¿Qué piensan? Yo también he visto un último de la música para que. Ya lo grabamos. Sí. Ahí está quedando grabado. Tenemos cuarenta y treinta. Ok. Hagámoslo. Porque miren. Después tendríamos ejercicio como esto. ¿Verdad? Pero se usa la misma idea. Se usa la misma idea. Que fue lo que aprendimos en la primera clase. Pero algunos no estuvieron de ustedes. Entonces vamos a. A trabajar los dos al mismo tiempo. Vamos a ver quién tiene buena memoria. F de X. X más uno. Entre cero y tres. Y. X al cubo. Menos tres. X más tres. Entre cero y dos. Bueno. Vamos a tragar uno a la vez. Porque ya vi que la memoria. No es tan buena. Es tan importante. Bueno. Vamos a. Vamos a hacer el ejemplo. Y vamos a ver las dos formas de hacer. Entonces. Vamos a hacer. ¿Era entre cero y cuándo? Tres. No. Entre cero y tres. Y la función era. F de X. ¿Cuál era? X más uno. X más uno. Entonces quiere decir. Que esta parte es por uno. Y. Cuando hay que ir para el cero. ¿Verdad? Y vale uno. Menos uno. Entonces. Es por ejemplo. Por más uno. Entonces. Sobre estos dos puntos. Voy a hacer una línea de un por otro. Aquí la están haciendo. A más avanzada. Ustedes tienen que hacerlo con recta. Bueno. Ya no veo tan bonito. Pero bueno. Esa es la. Es que se puede. Se puede borrar. No lo podemos ver con el. Yo creo que. Estamos encontrando esta. ¿Sí? Entre cero y tres. Bueno. Ahora. Pintarla en otro color. ¿Sí? Lo vamos a hacer de las dos maneras. Para que hayamos que. Ese es un transfersoide. Entonces. Allá. No está bien. Ya no hay que encontrar el área de transfersoide. Ya lo vemos acá. Y tiene. Un transfersoide. Si esta es la base menor. Y esta es la base mayor. O bueno. Algunos le ponen B1, B2. Algunos le ponen B más. B grande. B mayor. Entonces vamos a. Esta figura. Entonces. El área de esta figura. Siempre va a ser. La suma de la base. Entre dos. Por la base. Ya. Ya se puede calcular. Ahí viene. Vamos a hacer discapaz. Pero. Para calcular. La función de la. Efecto y más 1. Esto es el equilibrio. Entonces. ¿Cuánto va a mide la base? Por ejemplo. Esta altura. ¿Cuánto mide? 1. ¿Y esta? 4. 4. Muy bien. Sería sustituir 3 en casa. ¿Por qué? 3 en la base. Sustituimos 3. Aquí sustituimos 0. 0 más 1. Da 1. 3 más 1. Da 4. Y la altura. 3. Entonces el área. Miren. Si no sacamos. El área. De esta figura. Tiene que igual a. 4 más 1. Sobre 2. Por 3. ¿Cuánto es 4 más 1? 5. 5. Por 3. 15. 15. 15 metros. Ya. O sea. Ustedes tienen dificultades con. ¿Cuánto es 15 metros? ¿Cuánto es 15 metros? Bien. ¿Qué es más? Se encuentran en años. De esta figura. Pero esto es usarlo. Geometría. A este nivel ustedes ya deberían. De geometría es para los después. Aquí vamos a usar cálculo. Entonces usemos cálculo. ¿Cómo se define eso? Se define como la integral. ¿De dónde a dónde? De 0. La integral de 0 a 3. ¿De quién? De x más 1. De la función. X más 1. Diferencial de. Y resultamos esa integral. ¿Cómo se diría? X al cuadrado sobre 2. Bien. Bueno. Este hombre va a ir solo. Hablando. Pero está bien. X al cuadrado sobre 2. Más x. Evaluado. En 0 de 3. Aquí ya no aparece la constante. Porque es un chequeño de mi hija. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sustituimos? ¿Quién primero? El número 3. Primero el dígito superior. Entonces sería. 3 al cuadrado sobre 2. Más 3. Menos. 0 al cuadrado sobre 2. Más 0. ¿Qué ocurre de este lado? Todo se hace 0. Y de eso no nos queda de este lado. ¿Y qué es lo que nos queda de este lado? 9 medios. Más 3. ¿Y cuánto es 9 medios más 3? 15. 15. 15. 15. ¿Preguntas? No, fácil. Unidades. Unidades cuadradas. Perdón, no lo dije. Sí. Como son áreas. Entonces las áreas están en unidades cuadradas. Como ahí no nos dicen en qué está medido la figura. Puede estar en metros, en kilómetros, en yardas, en pulgadas. Entonces lo que nos hayan dado, al cuadrado. Si son metros, metros cuadrados. Si son centímetros, centímetros cuadrados. Si son milímetros, milímetros cuadrados. Cualquier unidad de medida, pero al cuadrado. Porque es un área, ¿no? Un área bajo esa línea. ¿Está bien? Entonces por los valores de X. Son los valores en X, claro. Así es, ¿no? Cuando diferenciemos para Y, entonces buscamos los interceptos en Y. ¿No? Recuerden que aquí en este plano solo podemos integrar para X o para Y. No hay otra forma de hacerlo. Más adelante, sí. Más adelante vamos a hacer esos cambios. Pero más adelante. En algún tema por ahí. No recuerdo. Bueno. Dígame. Entonces sería. Encontraría el área de 1 a 3. La gráfica sería de un triángulo. Interesante. Claro. Así sería. ¿Y cómo es el área de un triángulo? Ahí está. Probemos. Me lo quedé a un compañero ahorita. Dio una gran idea. ¿Cómo es el que se la mira de un triángulo? Vamos. Está reno. Y de otra. A la de otra. La nueva es mi esposa. Y ya grabamos. Y salimos con la palabra. Ahí está. El compañero dice. ¿Qué pasa? O sea, no es una parte de la clase. Pero ya que lo ha ido. No quiero la clase. Y dice. Tengo la misma que yo. O vos la tengo la misma que yo. En este caso es la que ya la vimos. Entonces. Él dice. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Si me hubiera pedido integrar. De tres. A menos uno. Así era. De tres a menos uno. Y aquí no me veía la opinión. Entonces era el contrario. Esta área. Pero. El compañero le dio cuenta. Que esa área. Es el área de quién? De un triángulo. En el caso. El área de un triángulo. ¿Cómo le encuentro? Sí. Sí. Yo para siempre. La área de un triángulo. Sería. Base por altura. Entre dos. Aquí la pregunta es. ¿Cuánto es la base? Cuánto. Cuánto. Y entonces. Si esta es la base. Esta es la altura. ¿Lo pudo haber dicho al revés? Sí. No pasa nada. Entonces. ¿Cuánto mide la base? Cuatro. 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 Cuatro mide la base. La base de menos uno a tres. Son cuatro. ¿Y la altura? Cuatro. Cuatro también. ¿Y cuánto no da esa área? Se dice. Ocho. Ocho. Cuatro. ¿No? Entonces yo. Podría hacer una prueba de examen. Aquí ya me decían. Les doy. Les cuento el área. Pero no me interesa el área. Me interesa el área. ¿Cuánto mide el área? un medio facilita ya lo vieron ustedes y esta parte para allá mide 7.5 y todo, mide 8 un medio o una la mitad de un medio en este caso no afectaría el valor absoluto ahí no no, porque el valor absoluto, estaría en la observación, eso es cuando eres por debajo que podría ser otra pregunta ¿qué pasa? que me hubiera pedido el área desde menos 3 hasta 3 entonces ahí si entra la consulta de compañeros ahí si entra la consulta de compañeros, porque ahora ya tengo que encontrar esta otra área ¿ya? y esta, como está por debajo en negativo encontramos el valor absoluto y el valor absoluto entonces hay que tener cuidado cuando encontramos áreas por encima del eje X la siembra de 3 no va a ser el problema por debajo del eje X entonces tenemos que usar barras de valor absoluto entonces tenemos que dividir la integral en 2 vean, voy a hacer la parte roja que haría la integral así la integral de menos 3 a menos 1 porque lo tengo que separar en dos partes porque este es un área y este es otro ¿de quién? pues de la misma función X más 1 de X pero a eso hay que sumarlo ¿no? la integral de menos 1 a 3 de X más 1 de X y ahora lo que va a ocurrir que al resolver esta integral me va a quedar negativa ¿qué pasa? ¿las áreas pueden ser negativas? no entonces para evitar eso lo que hacemos es que a todas las todas las áreas que estén por debajo del eje X le ponemos la barra de valor absoluto y ahí se afecta está bien excelente ¿preguntas? arriba cuando estamos resolviendo los límites ¿este de acá? ¿siempre? ¿alguna otra pregunta? ok muy bien seguimos entonces vamos a ver el siguiente que les traía el propuesto ¿no? que era ya lo olvidé ah era este mira este que bonito es una función cúbica ¿no? X a la 3 menos perdón si menos 3X más 3 ¿no? vea que tiene interceptos en este caso en el eje Y lo tendría lo tendría en el eje X también ¿no? si pero ahí lo dejamos bueno vamos a resolver ¿cuánto medirá esa área? ¿cuánto creen que medirá? a saber va X a la 3 menos 3X más 3 vamos a encontrarla entonces sería la integral bueno antes de representar la integral tenemos que ver la gráfica la gráfica hay hay programas para graficar entonces para efectos de evaluación en el examen ya hay va la gráfica pero para las tareas para la guía ustedes entran en todo y ya hay cualquier cantidad de aplicaciones para graficar entonces lo que vimos de acá nos va a aprender a graficar funciones entonces esta gráfica digamos que es así no la voy a hacer exactamente igual pero ¿eran los límites de 2 a 2? de 0 a 2 no me acuerdo ya a esta hora del día ya en mi cabeza no funciona también de 0 a 2 correcto de 0 a 2 digamos no me pido otra vez ¿sabes? vamos tal vez no me doy igual que el dibujo pero y la función ya siempre de x igual a x a la 3 y a más 3x más 3x ¿estamos bien? se ve entonces acá ya no nos funciona la realidad real aquí ya no hay manera de decir ah se parece a un no no se parece a nada podemos aproximarlo usando triángulos usando rectángulos pero parece que existe el cálculo de 10 decimales a integrales entonces calculamos la manera general de 0 a 2 en este caso que está limitado ¿no? el eje x de 0 a 2 y la función es bastante sencillo una vez que usted ha entendido esto solo es caligrafía estará repitiendo repitiendo pero el problema es integrar de una sola vez ¿no? ¿para qué vamos a estar previendo tiempo? ¿cómo nos quedaría ese intercambio? entonces 4 x a la 4 sobre 4 aquí se acostumbra a usar colchetes porque al final tenemos que poner los límites de integración x a la 4 sobre 4 menos 3 3 medios de x a la 2 más 3 y vean si usted pone 3 x a la 2 sobre 2 3 medios de x a la 2 igual acá si pone 4 x a la 4 por x a la 4 ahí para gusto hay colchetes ¿vale? entonces ahí ponemos colchetes porque se acostumbra a poner los límites en la línea se puede pero no es de todo apropiado porque bueno le dije al compañero que algunos se tienen que hacer esto ¿verdad? x a la 4 sobre 4 menos 3 medios x a la 2 más 3x y entonces algunos hacen esto y ponen esto si usted entiende que tiene que evaluar todo por mí no tengo problema pero a mí me parece más apropiado esto porque esto me indica que yo tengo que evaluar todo lo que está ahí dentro del concepto pero pero sale sin evaluar 10 si usted entiende lo que está haciendo no hay problema con lo que está haciendo pero entienda lo que está haciendo vamos a ver pues ¿cómo sería? 2 a la 6 no importa la explicación más sería 2 a la 4 sobre 4 esto lo podría hacer con la calculadora 3 por 2 va a dar 2 sobre 2 más 3 por 2 lo que hay que tener es que hay que ponerle el menos y en este caso pues sería 0 porque todos tienen x pero ojo no siempre queda 0 entonces yo le aconsejo que no hay confinamiento y sería 0 a la 4 sobre 4 menos 3 medios por 0 a la 2 más 3 por 0 afortunadamente para nosotros todo esto se hace 0 pero hay que hay que decirlo para efectos de evaluación usted tiene que inscribir no te va a tener que decir no, no lo puse porque era 0 ¿quién me garantiza que usted lo está oyendo? hay manera puede poner 0 puede poner 0 pero tiene que ponerlo no puede decirlo no, es que como hay 0 no lo pongo ponerlo lo digo para que nos evitemos dificultar entonces resolvemos solo acá aparte y entonces nos queda 2 a la 4 16 entre 4 4 entonces nos queda 4 2 a la 4 perdón 2 a la 2 4 4 entre 2 no 4 por 3 12 entre 2 6 ¿sí? y acá 6 y miren afortunadamente 6 menos 6 otra vez usted otra vez lo muestra y esto va a 0 los que vienen de la autónoma no sé por qué a la autónoma les encanta estar con 0 y le empunta a poner una limpia entonces el área de esa figura tiene que mágicamente 4 y diría que era un número entero eso yo le aseguro que si hago una encuesta al inicio olvidé hacerlo y le pregunté cuánto crees en esa área nadie le ha dicho un entero todavía han dicho 3.5 7 no parecía que fuera un entero y es la maravilla del cálculo imagínense cómo de figuras que usted dirá no puede ser el área exacta aquí como nos pide el área ponemos unidades cuadradas pero aquí menos que no fuera es que la integral por definición es el área cuadrada eso lo explicamos entonces siempre siempre vamos a poner unidades cuadradas cuando hable de integrales definidas sí porque cuando no es definida siempre sé porque la constante no es que la constante sea la unidad sino que solo estamos generalizando una integrada porque no estamos dandole un valor exacto no es un valor numérico es una expresión y como expresión es buena consulta la suya no sé si fue consulta pero ya me nació una duda si le deberíamos de poner unidades cuadradas a todas las integrales que resultan lo que está diciendo el compañero es mire cuando usted hace una pregunta yo me estoy procesando por ejemplo esto es una integrada y por definición la integrada es otra entonces lo que estoy encontrando yo al final acá que es es un área es el área de esa integrada entonces aunque esté definida solo que esta es una expresión de cómo encontrar un área pero no la hemos encontrado esto no es un valor numérico pero según lo que es la definición de la integrada para eso es el límite cuando extiende a la a el traído pero hay que aplicar la forma de una sumatoria correcto pero es el resultado de la suma pero por eso sería la C porque no estamos no, no, la C es una constante solo para decir una familia de integrada pero o sea como el límite no está diciendo porque nos acercamos a ese elemento se deja este punto que nos acercamos más adelante hay un tema que se llama series de insucesiones favoritos para algunos y ahí vamos a entender un poco más es más vamos a usar un método que se llama el método integral para resolver series de insucesiones y esta es la suma exacto esto es una suma de áreas suma una suma infinita y el resultado es eso esta es la suma ¿para cuánto es eso? dependerá de los límites de integración que yo había utilizado ¿no? puede ser más puede ser menos dependiendo por eso ahí será una propiedad interesante de las integrales que si yo encuentro espera aquí es donde se acerque un poco más pero creo que vamos a mirar si yo tengo la integral de A a A de cualquier cosa ¿cuánto es A? C porque estoy tratando de encontrar el área de un punto a ese mismo punto ahí no hay área entonces para encontrar un área estos dos deben ser distintos ¿ya? porque si son iguales la cero entonces por si algún día andaba a un examen pues ya por eso ¿está bien? ¿pero te he tenido esto? sí hay día bastante sencillo ¿no? porque como ya podemos resolver algunas integrales entonces ya solo es ponerle los límites y los resolver ok vamos a aprender un poquito de teoría que no está de más vamos a ver qué hora tenemos vamos bien y lo que decía el compañero da una función no negativa f de x en un intervalo a b entonces ahí aclaramos ¿verdad? no negativa ¿no? estamos hablando sobre el eje x entonces lo denotamos como la integral de a a b o sea a siendo el límite inferior o el menor valor o el número con menor valor absoluto como usted le quiera llamar o el número que está más cerca del cero no sé como usted lo quiera llamar valor absoluto es eso la distancia de cero a ese número diga no 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 el examen es bastante práctico no tenemos tiempo para demostraciones ni nada de eso el examen serán algunos cinco seis ejercicios puntuales ¿verdad? no son fáciles o sea póngale el 40% del examen lo haría cualquiera de ustedes que preste un poquito de atención ya el otro 20-30% ya requiere un poquito de esfuerzo pero tampoco nada sobrehumano y habrá algún ejercicio que sí lleva lleva ahí ¿este evento para que se quede? no 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 está hecho para aquellos que piensan entonces si usted es de los que piensa de los que está ahí atentos de los que no se viene a dormir de los que no viene a que yo solo esté hablando hablando está compenetrado pero el año el parcial pasado hubieron varios que sacaron 65 de 65 en el examen y algunos sacaron 60 50 ¿y cuándo no va a dar 100? sí sacaron 100 es más una chava sacó el primer parcial 100 y el segundo sacó 95 y había pasado en dos parciales ¿no? ¿cómo no? y el siguiente parcial sacó 99 y se equivocó vieron en lo que se equivocó lástima que yo entrego los exámenes los regalos pero le dije yo a ella para que no olvide dónde falló ese punto solo por pura montaña pero hay aprendizaje ok entonces para encontrar el área definida se encuentra primero la integral no definida eso lo hicimos nosotros sin decirlo vean esto es una integral no definida y después encontramos los límites de integración pero esta es una integral no definida la integral de x a la 3 menos 3x más 13 es x a la 4 sobre 4 menos 3 medios de x a la 2 más 13 esta es una integral indefinida pero al calcular los límites entonces no es necesario ponerle la c salud ya está ya hicimos ejercicios podemos hacer este si quieren encontrar el área que coincide en la curva vean aquí no hay dibujo no lo puse vamos a ver no no lo puse el área encerrada entre a y b de f de x calcular el área del recinto limitado por la parábola y igual a x al cuadrado el eje x x a la 2 y x a la 6 entenderemos esa idea es un juego de palabras terrible pero es más sencilla de lo que parece me dice que muestra el área bueno tenemos más grandes tenemos problemas yo creo de 2 a 6 perdón si la integral será fíjense el número limitado por la parábola y igual a x al cuadrado el eje x x igual a 2 y x igual a 6 entonces son líneas estamos bien ok ok vamos a hacerlo entonces vamos a hacer la pizarra no hay mucho que memorizar entonces me dice la función es x al cuadrado y me dice f limitado por el eje x por x igual a 2 y por x igual a 6 ¿está bien? ¿está bien? se vean que graficar esto repito no es lo del mismo del curso aprender a graficar por eso en un examen ya les traer y para efectos letales pues se usa una aplicación solo para que usted visualice de dos y a dos ya no se va a tener que integrar entonces en este caso la gráfica es bueno me dice el eje x me dice x igual a 2 y x igual a 6 ¿ya? entonces x igual a 6 y eje y es la grafica entonces esta gráfica para hacerlo lo más que pasa si x vale 0 4 vale 10 pues vale 0 ¿si? y si x vale 1 1 al cuadrado 1 entonces la gráfica pasa y si x vale 2 2 al cuadrado 4 2 3 4 y hasta ahí la dejamos porque no hay el objetivo del curso aprender a la graficar pero digamos que la gráfica va a ir en esa dirección ¿ya? pero los liderarios bajo la curva determinada en x igual a 2 la sería desde acá hasta allá vamos a quedar un poco exagerada para que para que se regrese pero realmente no sabemos donde se ve bueno si sabemos no nos interesa tranquilamente entonces aquí si quieres si podemos hacer el poquito es decir ¿cuánto crees que viene esa área? ¿será un número entero? no lo será ¿qué piensas? ¿será más de 10 menos de 10? ¿más de 10? ¿cómo se queda? ¿resolvemos? ¿cómo se queda? ¿qué haría la integridad? ¿qué haría la integridad? ¿muy bien? ¿dele signo? ¿otra vez? ¿integrar de 2 a 6? ¿de 2 a 6? ¿la integrar de 2 a 6 de quién? de equidad de equidad sencillo ¿cuál es integral? de equidad de equidad a 3 sobre 3 evaluado pero le dije que era más el juego de palabras que se creía y ahora evaluamos le evaluamos en 6 6 elevado a la 3 sobre 3 menos 2 elevado a la 3 aquí lo podemos poner en paréntesis sobre 3 a ver hagan un dedito rápido entre 6 a la 3 216 3 que te lleva no se puede dividir entre 6 entre 3 la 72 afortunadamente la 3 7 y toda la 3 8 tenía 8 8 tienen en paréntesis 8 tercios y ¿cuánto es 72 menos 8 tercios? 208 tercios 208 tercios y si queremos solo para es de la respuesta ojo es de la respuesta 208 tercios unidad cuadrada pero a ver cuando será 208 tercios entonces lo podemos aproximar pero ya sería una aproximación ya no vamos a valorar 69.33 como el 3 se repite entonces lo ponemos ahí unidades cuadrada pero ya es aproximado no es un valor exacto por ejemplo usamos el símbolo ahí de aproximado preguntas y esto era más de 10 el compañero tenía más de 10 69 más de 10 hasta donde yo sé preguntas preguntas excelente seguimos entonces esto mal yo hubiera dado 8 tercios y lo hubiera dividido yo hubiera dado el número y me había dado 8 67 porque lo reducía pero entonces desde ahí es una aproximación 2.67 el 8 tercios sí o sea ¿qué está diciendo esto? 72 uy que feo 2.67 bueno 2.6 3.6 cada 7 de este todo y cuánto es ¿cuál es el precio? pues aunque no es el punto 33 entonces ¿cuál es el punto lo que yo voy a dar exacto? todo ahí claro sí sí porque es algo que es un valor exacto imagínese que pongan a pensar pues de que usted es contratado para hacer un proyecto y ¿quién va a querer comprar el tema? y mi mujer no va a estar feliz porque porque le soren es que usted puede decir es que ¿cuánto es el punto uno? el 0.1 nada depende pero el punto uno es un montón si está hablando ¿cuántos cementos crees que se utilizó para construir este edificio? sí no lo sumó sí no no es el edificio de nada ¿cuántos cementos? que hasta ahora ya no 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 ok veamos pues vamos a ver si no tengo un amigo que recibe clases aquí a la par y entonces siempre pasa como 10 para las 10 para las 8 hace poquito ya pasó y le digo y tu horario de qué hora a qué hora es la clase no de 7 8 50 pero estás pasando ahí a las 10 para las 8 pero ya ahora no despachan ¿qué podemos hacer? y yo dije no puedo hacer eso si puedo no no puedo fíjense en área negativa ya lo hemos hablado entonces en ese caso ¿verdad? tenemos que ponerle barras de valor absoluto realmente el procedimiento es exactamente el mismo las barras de valor absoluto ¿qué va a hacer? cambia a positivo la respuesta eso es todo de ahí yo solo tengo que ir copiando las barras de valor absoluto en cada parte del ejercicio y al final poner la respuesta positiva eso es todo lo que hacen las barras de valor absoluto podemos hacer eso si quieren aquí son las rectas y igual a 0 x igual a menos 1 y x igual a 1 aquí está interesante porque bueno si quieren lo hacen si no lo dejamos por ahí porque miren les traía más ves que hoy traía interesante la clase ¿qué pasa cuando nos mezclan en el ejercicio? nos dan un área que está por encima del eje x y otra que está por debajo del eje x ¿qué se les ocurre? se suman acá está la clave la que es positiva pues no es necesario poner las barras ojo si usted le pone las barras de valor absoluto no la daña no le causa ningún mal si se les ocurre no afecta no afecta nada ¿pero si no le pasa tendríamos un valor absoluto o no? no porque el valor absoluto ¿qué es lo que hace? lo acabamos de decir lo único que hace es que le cambie el signo al resultado o sea que lo que andamos buscando es que nos quede positivo y sumamos los dos valores no queda nada en valor absoluto aquí hay un un ejemplo ¿verdad? pero no me dan los límites entonces cuando no me dan los límites yo debo de encontrar los puntos donde donde se cruzan con el eje x y aquí aparece otro que me parece que es el más interesante ¿verdad? porque es un área entre dos funciones ¿no? y yo creo que con ese si podemos dedicarle un poquito de tiempo porque es el último ya no hay más después de esto porque creo que los otros ya los hemos visto los hemos comentado al menos entonces ve aquí me dice en caso de que la curva esté por encima de otra función debemos restar mira acá interesante el concepto restar el de la región de arriba a la de abajo ¿y quién determina quién está arriba y quién está abajo? la gráfica no lo podemos ver de otra manera tenemos que graficar para poder saber eso y encontramos esto los límites de a y b de la función que esté por encima en este caso está f de x por encima menos g de x que es la que está por debajo ¿pueden estar al revés? sí pueden estar al revés y usted determina quién es su f y quién es su g ¿verdad? para siempre poder utilizar esta formulita ¿está bien? siempre es el mayor del que va a premiar no solo gráficamente usted puede saber quién está arriba y quién está abajo no hay otra manera de saberlo o sea que aquí digamos por ejemplo si yo le digo la curva y igual a x al cuadrado y menos x al cuadrado más 4x ¿quién está arriba y quién está abajo? no a simple vista no lo puede determinar y si lo quiere determinar a simple vista normalmente debe equivocar ¿verdad? entonces tiene que graficar eso entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer a ver anótenlo ahí y igual a x al cuadrado y y igual a menos x al cuadrado más 4x repito para la tarea el software usted entra y ya le genera una gráfica y usted no tiene problema para graficar eso acá lo vamos a hacer en la pizarra solo para efectos de ah es correcto ¿ya lo tienen? y igual a x al cuadrado y y igual a menos x al cuadrado más 4x ok vamos a ir entonces tenemos el área y igual a x al cuadrado y la otra más 4x bueno yo tengo que graficar ambas ambas grafas o ambas funciones ¿sí? o ahí no me dan límites de integración ¿ya? no me dan límites de integración o sea la integral de donde a donde la voy a encontrar la definición me dice que yo tengo que encontrar la integral de a b de f de x menos g de x de x pero ¿quién es mi f y quién es mi g? solo sé solo sé entonces yo tengo que graficar esas funciones pero hay un método eh algebraico que me sirve para encontrar los límites ¿cómo se ¿cómo creen ustedes? ¿cómo le han hecho? ¿cómo podría encontrar los límites de integración? porque ahí no los tengo tengo los límites de integración ¿y cómo puede encontrar los interceptos de estas dos funciones? haciendo cero y cero haciendo 10, cero y cero pero entonces sería un intercepto perfecto a m y a m y a m de esas funciones dandole valguna pero a mí me interesa cuando veamos el intercepto de esa función a donde se cruzan estas dos funciones entonces la forma más sencilla de hacer es igualar igualando esta función a dos ¿bien? ¿la traemos marcar con un galito? ¿están de acuerdo conmigo? el negativo es x al cuadrado lo traemos por este lado un positivo es x al cuadrado un x al cuadrado un otro x al cuadrado y esto es x al cuadrado acá un cuadrado común que me daría x menos 3 es decir ya encontré el intercepto si dos x por x menos 2 es igual a cero solo hay dos posibilidades que dos x sea igual a cero o que x menos 2 sea igual a cero y es decir la única posibilidad que dos por x sea igual a cero es x para cero dos pasa a dividir y se va a ser igual y la única posibilidad que x menos 2 sea igual a cero es x y se igual a dos los límites de interacción se los tengo en seno a dos es decir en estos puntos se cruzan en la gráfica no me interesa hacer todas las gráficas al objetivo solo me interesa la verdad que son dos valores que me interesa cero y dos que pasa cuando x vale cero la primera voy a hacer el rostro cero para x y cero para x y cuando vale x va hasta cuatro uno dos tres cuatro entonces esta gráfica es es así no me interesa hacer el resto de la gráfica ¿por qué? solo me interesa saber si más por encima y que más por debajo ok voy a hacer la otra en verde y digo ¿qué pasa cuando hay que parecer en la primera? sería cero menos cero al cuadrado por cero es cero más cuatro por cero es cero entonces también es cero la otra tiene el verde para esto y ¿qué pasa cuando es dos? cero sería dos al cuadrado cuatro como hay un menos ¿cuatro? menos cuatro y aquí sería cuatro por dos ocho a ocho le quito cuatro cuatro entonces cuando es dos es cuatro también pero ¿cuál es la diferencia? que va hacia arriba ¿por qué? ¿por qué es? ¿alguien lo sabe? que le puso a la dos está en mi arriba ajá y esto que me ya que hace que vaya creciendo no espera la cóncava te va recuerde esta es una gráfica así y esta que es y igual a y cuadrado es así yo le aseguro que si usted no hubiese graficado hubiese escogido como la que iba por arriba que quiera al cuadrado vean no lo quise hacer no lo quise molestar tu vida pero yo le pude haber preguntado ¿quién creía que va a ir? y si hubieran equivocado por eso les dije normalmente cuando uno quiere hacer algo sin hacer los pasos necesarios se va a ir ahora ahora ya saben ¿cómo resolvemos este integral? ¿de dos de a dos? de cero a dos muy bien ¿de quién? ¿quién es mi f de f? de los f de f menos f que queda al cuadrado más cuatro de x menos g de x ¿quién es g de x? x al cuadrado ¿lo ven? ¿puedo simplificar eso? sí lo puedo simplificar ¿cómo me quedaría? ¿por qué queda al cuadrado? menos dos x cuadrado más cuatro correcto más cuatro x ¿resolvamos este integral? ¿o qué haría? ¿por qué quedó así? ¿o qué? no hay no hay no no integra mientras siga bien el signo de integral no es como que le debo a una pizza o un churro a un perro y después le saca otro y ahora le debo el churro ¿está bien? pues nos vamos a desintegrar ¿cómo quedaría? perfecto perfecto ok ¿cómo lo haces ahorita? ¿ya va? menos dos 2 a la 3 sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más, esto lo podemos simplificar, ¿no? Sabemos que el 2 viene al 4 y nos quedan 2. Entonces sería 2 por 2 a la 2. Recuerden que primero lo valvamos en 2. Todo lo que esté valora el 2. Y luego ya sabemos que esto es lo que nos va a dar, pero lo vamos a poner. Más 2 por 0 a la 2. Aquí me acuerdo que le voy a dar todo eso. ¿Todo eso se hace cuánto? 0 por cualquier cosa es 0 y 0 elevado a la 1. También es 0. Entonces solo nos queda lo de este lado. ¿Qué nos quedaría? Cuidado. ¿2 a la 3 o 3? 8. Por menos 2 menos 16. 10. Esto lo pueden acalcular a la 3. Y aquí todo va para 4, perdón. 8. Y a 8 le quita 16 tercios. 8. 8 tercios. O sea, el área vea que interesante. El área entre estas dos curvas es 8 tercios. O sea, ¿cuánto? 2.6 aproximadamente por 5 unidades en el público. Eso ya. No, no, no. Es emocionante. Son cuadradas. Ya vamos a ver las unidades públicas. Son malas. Ya. 8. 8.32 arco. No, no es arcático. No.